La noche del viernes cerca de medio centenar de habitantes de la comunidad de El Malle, en el municipio de Xmiquilpan, retuvieron a una pareja de presuntos delincuentes, a quienes amenazaban con ninchar. En las redes sociales se pedía a la población reunirse en el kiosco de la comunidad, donde se había detenido a una pareja a quien acusaron de robar coches. Los presuntos delincuentes, un hombre y una mujer habían sido amarrados, y se encontraba bajo el veredicto de la comunidad. Aumentan los robos En los últimos días se registraron al menos siete robos de vehículos, por lo que los pobladores señalaban a la pareja de detenidos como presuntos responsable de los actos delictivos. Después de más de una hora de permanecer bajo amenaza los acusados fueron entregados a la delegación de la comunidad. Falta de valores Sin embargo, en algunos casos se ha podido detectar que hay intereses personales como los ocurridos en Metepec. En cuestión de minutos el jefe policíaco comentó que los linchamientos han tenido características distintas ya que anteriormente, se lograba llegar a acuerdos con los pobladores quienes terminaban entregando a los implicados a las autoridades, pero ahora estos se cometen en cuestión de minutos que no permiten la actuación de la policía. Moreno Castro también señaló que es necesario que las policías municipales asuman su responsabilidad, debido a que dejan todo el trabajo en manos del estatal, lo que complica los rescates en casos de linchamiento, debido al tiempo que se pierde en el traslado de los oficiales. ¡Gracias!